Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión ya estoy más tranquilo Ya, este... pude respirar un poco y es otro día Oh por Dios, encontramos un laboratorio De hecho algo así recuerdo que dijo esta cosa Ah, supongo que tengo que entrar aquí Porque están bloqueando allá Un laboratorio, creo que... Es raro ver algo así considerando que esto es Hecho por monstruos Esto está medio creepy ¿Esa es una estatua de Waluigi? Bueno, no de Waluigi, pero me da una pinta por la cara Y no entiendo este efecto como si estuviera oscuro Pero a la vez no Oh, un monstruo, un monstruo nerd Ah, ok, ya prendió la luz De hecho, sí me caló en los ojos eso Ok Oh, my God I didn't expect you to show up so soon I haven't showered I'm barely dressed, it's all messy and... Eh, ¿nos conoces? ¿O cómo? ¿Qué pedo? Oh, eso me está... Um... Hiya I'm Dr. Alfit Oh I'm Asgurus Royal Scientist Oh, fuck Voy a pelear contra ti But, but... Ah, I'm not one of the bad guys Ah, ok, ya Ok, ya Actually, since you stepped out of the ruins I've, um... Been observing your journey through my console Oh, eso tiene sentido Ah, la cámara La cámara que estaba en ese arbusto Your fights, your friendships, everything I was originally going to stop you But watching someone on the screen really makes you root for them So, um, now I want to help you Using my knowledge, I can easily guide you through Hotland I know a way right to Asgur's castle No problem Ah, bueno, pues eso es muy útil Well, actually, um, there's just a tiny issue A long time ago, I made a robot named Metatron Originally, I built him to be an entertainment robot Uh, you know, like a robotic TV store or something Anyway, recently decided to make him more useful So, you know, just some small practical adjustments Like, um, anti-human combat features Uh, ¿por qué ocuparías eso si aquí ni hay humanos? Of course, when I saw you coming, I immediately decided I have to remove those features Unfortunately, I may have made a tinsy mistake while doing so And, um, now he's an unstoppable killing machine With a thirst for human blood Oh... But, um, hopefully we won't run into him Y me va a salir inmediatamente, ¿verdad? Atrás de mí ¿Qué es eso? Oh, Dios, tiene que ser él Do you hear something? Ya, esa es una mamada Oh, no Ya, voy a pelear contra él, ¿en serio? Oh, yes Welcome, beauties Ok ¿Qué es eso? 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 Sinceramente lo esperaba un poco más amenazador Oh, boy, I can already tell it's gonna be a great show Everyone give a big hand for a wonderful contestant Oh, boy, I can already tell it's gonna be a great show Never played before, Gonjus No problem, it's simple There's only one rule Answer correctly Okay Or you die Oh, okay Ya es un poco más amenazador Wow Metatron attacks Sinceramente lo esperaba De otra manera Okay Esta música está Está pegajosa Cry ¿Literalmente es todo lo que puedo hacer? Supongo Scribbing is against the rules Eh, no es cierto Let's start winning an easy one What's the price for answering correctly? No me lo dijiste Eh ¿Qué puedo? New car, money, mercy, more questions More questions, supongo Right, sounds like you get it The queen show continues Bueno Este ¿Qué más puedo hacer? Dice que right now Supongo que es pair Here's your terrific prize What's the king's full name? Creo que si lo Ah Creo que era Asgur Dreamor Creo que lo Este Lo vi en Uno de esos letreros Bueno De todas maneras es Asgur No recuerdo su apellido Sinceramente The queen show continues You know about you Let's talk about me What are robots made of? Uh Ah Alphys me está dando las respuestas Okay Too easy for you, huh? The queen show continues Okay Here's another easy one for you Two trains Train A And train B I'm going to see the power What? What? No voy a leer todo eso Aparte Alphys me está dando las respuestas Wonderful I'm astounded, folks The queen show continues Um ¿Hay una manera más de terminar esto? Screaming is against the rules Don't count out your victory How many flies are in this jar? Uh Alphys Gracias Correctly You're so lucky today The queen show continues Oh Mergas Eh Déjame ver si no puedo Huir Aparentemente Esa es una opción Para terminar las peleas Let's play memory game What monster is this? Uh La rana Metatón ¿Por qué me dirías que es Metatón? No es Metatón Pero Alphys me está diciendo Oh dios No Oh What? Era una pregunta de Qué tramposo Qué bueno que le hice caso a Alphys But can you get this one? Will you smooch a ghost? Eh Alphys Espera Pero todas son Todas son las mismas Todas son heck yeah Alphys no me va a decir nada Tiene la cara de como que Mmm Y el tiempo se está subiendo En vez de bajar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hay respuesta incorrecta aquí? Me imagino que sí Oh Great answer I love it The queen show continues Vergas Todavía sigue Bueno Supongo que seguiré Here's a simple one How many layers in the name Metatón? Ahí Ah No seas Hijo de Ok Creo que es la C O sea It was easy for you Se la mamaron The one is que Alphys está ahí Si no no hubiera sabido cómo hacer esto I'm going to break out the big guns In the dating simulation video game Mew Mew Kissy Kuri What is Mew Mew's favorite food? Oh Oh I know this one In the fourth chapter everyone goes to the beach And she buys ice cream for all her friends But it's snail flavor And she's the only one who wants it It's one of my favorite parts of the game Because it's actually a very powerful message About friendship Alphys 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 You aren't helping our contestant Are you? Oh no Oh You should have told me I'll ask a question You'll be sure to know the answer to Who does Alphys have a crush on? ¿Eh? ¿Cómo voy a saber? What? A ver No puedo decir que no sé No creo que sea yo O sea que Mi única opción es Asgore O Undeen Este Pues ha mencionado Undeen la mencionó mucho Pero ambas son mujeres ¿No? Aunque Bueno Eso no tiene nada que ver Este No creo que sea Asgore No sé por qué Pero no creo que sea Asgore ¿Undeen? ¿Será? ¿O será yo? ¿O seré yo? Digo La opción lógica Sería ir por el hombre Pero a veces como que es el rey Y es como que Siento que no Porque no es de los malos Entonces Y decir No sé Pues tampoco Oh Dios ¿El humano o Undeen? Creo que mejor me voy a ir por Undeen Era la correcta Oh se puso roja Si es Undeen Si Alphys Hay todo y dos obvios Realmente no Solo adiviné Even the human figured it out Yes She crawls her name In the margins of her notes She names programming variables After her She even writes stories Of them together Sharing a domestic life Probability of crush 101% Margin of error 1% Well well With Dr. Alphys helping you The show has no dramatic tension We can't go on like this But But This was just the pilot episode Next up More drama More romance More bloodshed Until next time Darlings Ok Bueno Está bien No hay problema Bueno entonces Dr. Alphys es lesbiana Ah interesante Bueno Tad 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 Let me give you my phone number Then maybe if you need help I could Ok Where'd you get that phone? It's ancient It doesn't even have texting Wait a second Please ¿Me vas a dar otro celular? ¿Me vas a dar otro celular? Estás haciendo un celular Here I upgraded it for you It can do texting Items It's got a keychain I even sign you up For the underground Number one social network Now we're officially friends Je 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 Ok Este Espera I'm going to the bathroom Todavía puedo ver tus pies ahí Yellow feet are tapping Just behind the door Ok It's a bathroom sign Ah entonces si fue al baño Pensé que era solo una excusa Ah bueno Este Supongo que voy a explorar por aquí A ver que encuentro Oh wow Que ñoña Bueno yo estoy igual Así que no la critico Ok Entonces Por lo que veo Alphys es una mega ñoña Y Es también lesbiana Ok Interesante Este No tengo idea que hacer No sé O sea A donde tengo que ir Alphys dijo que me iba a ayudar Pero realmente Oh Alphys updated status You realize you didn't watch Undeen fight the human Ok Interesante Jimbo Alphys updated status Well I know she's unbeatable I'll ask her a bit later Ajá Oh que la verga But now I'm gonna call up the human And guide them Ok ¿Qué más? Esto me recuerda Mucho a Airbound Oh Uh Uh esta música Está buenísima Bulking stroll scene Ok Vamos a Ahora que recuerdo Necesito items Porque me gasté Porque me gasté casi todos Con Undeen Bueno voy a tratar De pelear Vamos a usar Encourage You tell Bulking is doing a great job His attacks become extreme What? Eso no es justo Oh Bueno es Considerando lo que acabo de pasar Esto es muy fácil Bulking parents around you Oh ya puedo usar spare Ok Excelente Eh 40 de oro Uh Con este podría grandear oro Me lleva a la verga Con el call de mino minion Ok Pues entonces llámame Entonces en vez de estar haciendo estas pendejadas Ok Esta música está buenísima Bueno La música de Undertale ha estado buenísima hasta ahora Y Bueno No De verdad no puedo escuchar una música mala en este juego Pero Oh wow Ha estado muy buena Y los escenarios han estado bellísimos Si no fuera por La pelea de Undeen Diría que este juego es El mejor de todos Pero no No lo es Ok Ya me quedo claro que eres una mega ñoña Alphys Oh y esta música Definitivamente me llena de determinación Ok Eh Un Es una Es un avión Es un avión con un gorrito Zunderplane No era un porpo sobre Es un Es un avión Zundere What Oh este juego lo tiene todo Dios mío Un avión Zundere What the fuck A ver Oh Flirt You tell Zunderplane he has a powerful rudder Huh You see go Ok Me está lanzando misiles Oh wow Oh Oh no estaba esperando eso Zunderplane accidentally Bumps you with its wing Eh Approach You get close to Zunderplane But not too close Eh Human Ok Dime que no va a explotar Oh no Está lanzando cosas No me gusta eso Ok Zunderplane give you a condescending barrel roll Do a barrel roll Todavía Eh Oh dear You tell Zunderplane he has a powerful rudder Huh You see go Este No sé qué hacer para ganar Esto está muy difícil Looks over Then turns up its nose Approach Supongo You get close to Zunderplane Bah 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 No sinceramente no sé cómo ganar estos Creo que mejor me voy a alargar de aquí Porque Esto no va a terminar nunca Eh Si No A menos que Approach No Está haciendo lo mismo No Sanky a la verga No sé cómo hacer esto Por lo que he visto No O más bien Smash like an airport Perfume counter No Sanky a la verga Estoy perdiendo mucho tiempo Y aparte aquí no ocupo levelear O algo así Oh Ok Interesante Jimbo Vamos para acá Oh Que la verga OMG I've had my clover the last digit for 5 minutes OMG I'm just gonna do it I'm just gonna call Ya Llama Dios mío Oh por Dios Ring ring Click Colgo Hija de perra O sea Y a la vez es como que Me enfada Pero no la culpo porque yo soy exactamente igual Bueno no tengo más Bueno una vez sí lo hice Y curiosamente no fue para hablarle a una chica Pero Sí Ok Hi So The blue lasers Uh I mean Alf is here Hi The blue lasers won't hurt you if you don't move Orange ones Um You have to be moving And they Um They won't Um Move through those ones Uh Bye Ok Bueno que bueno que me dijo eso Ah Oh my god I did it Close haven't shook like that Since something called me to ask about the weather Ok Entonces vamos a movernos Ah Wait there's no weather down here Why did she call me Ah Este es un Dean también le gusta a Alphys Ok Nos movemos Aquí si nos movemos Uy A ver con cuidado Ok Oh wow Eso No esperaba algo así en un RPG Está interesante Y me gusta Eh Pero Algo que me preocupa Es que no he visto una Oh maldita sea Oh my god I forgot to tell them where to go Oh Que la verga Oh Cute pic of me right now It's a photo of garbage can with several pink glittery filters over it What? O sea esto está peor que mis amigos en Whatsapp Ah Ah Alphys here The northern door will stay locked until you solve the puzzle on the right and left I think you should go to the right first Ok eso sí es muy útil Bueno no de hecho todo lo que nos ha dicho ha sido muy útil Ok A la derecha Vámonos Interesante Entonces puzzles Ok Entonces Aquí hay una Especie de vaca Y una especie de caca Este Con café Ah vamos a hablar con ellos Metatón Yeah he is the most popular star in the underground His fan club probably has at least two No Three thousand members O sea Como 36 personas The way to work is blocked So I had time to chat Metatón's show on my phone The special effects were amazing today That human almost looked real Ha 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 So I tried the puzzle, but I kept running out of ammo, and it kept restarting, and my two co-workers won't help. It's like they don't even want to go to work. A ver, aquí hay una nota. Should the opposing ship move the boxes to complete your mission? Ok. A ver. Entonces tengo que pegarle a la nave. ¿Cómo hago esto? Este, no entiendo qué hay que hacer. Tengo que mover las cajas. Espera, ¿qué? No entiendo qué tengo que hacer. Restart. Ah, oh, 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 creo que... A ver. Ok. Pues eso no fue difícil. Solo que sí estuvo muy raro. Me imagino que ya completé el puzzle porque se puso verde. Ok, entonces vamos para acá. ¡Wopa! Y luego a la izquierda. Y, ¡Wopa! ¡Estuvo fácil! A ver, oh. Alphys, here. That blue laser seems totally impassable. Ah, de hecho, porque... Necesito no moverme. But, as the royal scientist, I have some tricks up my sleeve. I'll hack into the Hotland Laser Database and take it out. Oh, ok. Eso fue muy conveniente. Ok, vamos a hablar con esta... Esta flama y la otra que tiene cara de pulpo. Finally, someone turned off that laser. Now that we're free, we can... Well, I guess we'll just keep standing here. Some NPCs no tienen opción. We were hanging out when suddenly a bunch of puzzles reactivated out of nowhere. This is a huge problem. It rules. They've got to cancel school over this. Ok. Vamos a ver. Oh. Este es igual. Should the opposing ship move the boxes to complete your mission? Ok. Vamos a ver. ¡Solo tengo dos disparos! Oh, este va a estar más complicado. Ok. Ok. Entonces... A ver. Oh, no. Ahí ya estoy cagando. A ver por acá. Espera. No. Ahí ya está. Ahí ya lo resolví. ¡No es cierto! No lo resolví porque entonces... Espera. Creo que ahora sí... No. ¡Oh, oh, oh! Ahora sí. Ahí está. ¡Venga! Eso fue... Estuvo bien. Estuvo chido. Ok. Este puzzle me gustó. Estuvo me gustando mucho. Y de hecho el juego en general me ha gustado bastante. Excepto por la pelea de Undine. Eso sí no me gustó para nada. Ok. Solo espero... Oh, por Dios. Espero que no haya una pelea de jefe aquí. Porque ya necesito terminar este episodio. Whatever. Solo lo explico. Va a explicar el puzzle que ya resolví. Uh... Creo... Um... Hey. A ver los puzzles en la izquierda y la derecha. Están un poco difícil para explicar, pero... ¿Eh? You already solved them? Awesome. Eh... Sí... Y se supone que me estás viendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no sabes eso? ¿Qué onda con el cambio de background aquí? Oh, Dios. Oh, no estaba esperando eso. Oh, no. Oh, no. Oh, yes. Welcome, beauties, to the Underground's premiere cooking show. Oh, fuck. Cooking with a killer robot. Fuck. Preheat your ovens because we've got a very special recipe for you today. We're going to be making... A cake. My lovely assistant here will gather the ingredients. Everyone give them a big hand. A big hand? Eh... Okay. We'll need sugar, milk, next. Go for it, sweetheart. Esto es increíblemente random. Es más random que en Paper Mario. You found the sugar. Okay. Eh... Los huevos. Y la leche. Found the milk. Okay. Bueno, aquí tienes. Great job. Just put them in the middle of this counter. Eh... Wait a magnificent moment. How could I forget? We're missing the most important ingredient. Va a decir sangre de humano o algo así, ¿no? Oh, fuck. A human soul. Oh. Eso no está bien. Alguien sálveme. Toriel. Oh. ¿Qué pasó? Ring? Hello? I'm kind of in the middle of something here. Wait a second. Couldn't you make a... Couldn't you use a... Couldn't you make a substitution in the recipe? A substitution? You mean, use a different non-human ingredient? Why? Uh... What if someone's... Vegan. Ha 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 ha. ¿Qué? Vegan. Uh... Well, I mean... That's a brilliant idea, Alphys. Actually, I happen to have an option right here. Mildrand always convene in human soul flavor substitute. I kind of wish it's just over on that counter. Okay. Eso fue increíblemente random. Este juego... No, de verdad. Well, darling, why don't you go get it? Siento que eso es una trampa, pero... De eso a que me descuartice... Prefiero agarrar esto. Okay. Este... Oh, fuck. Es en serio. Mi celular se va a transformar en... Oh, wow. ¡Qué chido! There. You should have just enough fuel to reach the top. Now, get up there. ¿Cómo? Espera, ¿qué estoy haciendo? Oh. Oh, wow. Tengo que esquivar esto. Madres. Oh, eso está con madre. Este juego tiene todo. Es RPG, tiene puzzles, tiene estas secciones. Oh, Dios. ¿Cómo hago esto? Ah, es que puedo... Oh, duh. Okay. Ahora eso tiene más sentido. Yo pensé que por la torre no podía este... No podía pasar para este lado. Okay. Entonces ya... Esto es más fácil de esquivar. ¿Qué significa la pizza? Oh, Dios. No. ¿Es mi vida? ¿O qué es esto? Oh, no. No, no, no. Esto está mal. Fuck, 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 fuck. Oh, me está alentando. Creo que me está alentando. Oh, fuck. Sí, creo que ese es el chiste de esto. Que me está alentando. Oh, no. Ya casi llego. Ya casi llego. Oh, no. Ingas, 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 Ingas. Esto está muy difícil. Ingas. Ya casi lo logro. Ya casi. No, 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 no. Estoy tan cerca. Ya llegué. Uff. My, my. It seems you bested me. But only because you had the help of the brilliant Dr. Alphys. Oh, I love to think of what would have happened to you without her. Well, toodles. Oh, yes. About the substitution. Haven't you ever seen a cooking show before? I already baked the cake ahead of time. So, forget it. Ah, qué troll. Ring. Wow. We, we did it. We, we really did it. Great job out there. Team. Well, uh, anyway. Let's keep heading forward. Bueno, menos mal. Dime que ya hay un punto para salvar, por amor de Dios. ¡Gracias! An ominous structure looms in the distance. You're filled with determination. ¿Qué es esto, por cierto? Se ve, se ve bastante genial, pero ya veremos qué es eso en el próximo episodio. Bye. 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 Bye.